Serenata Santi Jiménez Cantada por un aficionado del Feyenoord Jiménez mejor Jiménez mejor Jiménez mejor Él es un grande jugador Jiménez mejor Jiménez mejor Jiménez mejor Él es un grande jugador Él es un chico mexicano Él es un chico mexicano Él es un chico mexicano En el Feyenoord Rotterdam Él es un chico mexicano 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 Él es un chico mexicano